Buenas, pues vuelvo a este juego después de más de días sin jugar y bueno le he hecho un vistazo antes de darle al botón de grabar aquí empiezan ya la jornada laboral no recuerdo de qué hora porque los edificios tienen diferentes no sé si lo ponía aquí a los puestos médicos trabajan 24 horas no sabía mira esto es de 6 a 6 verdad y este tipo de tracciones pues de 8 a 6 bueno aún estarán ya está terminando otros estarán empezando y vale lo siguiente a la siguiente a construir no al siguiente la siguiente ley va a ser la de proceses que empezamos a tener lisiados y yo creo que están todos los edificios en construcción de todo esto es una casa no hay 20 hay 10 sin esto y aquí son justo entrarán 10 la expedición le faltan unas horas para terminar y las raciones de comida no van tan mal tenemos mucha madera así que eso es para construir está bien igual podríamos incluso hacer un almacén no sé si me falta algún tipo de edificio la residencia a ver cuánto qué tipo de personal necesita no lo pone antes de construir y aquí en construcción yo creo que es que puede trabajar un momento trabajadores ah te pone los trabajadores que están construyendo que son 10 un ingeniero tal cual está bien vale bueno cuando se construya miro qué personal necesita a esto tampoco estaba construido ok no me había fijado antes de empezar el vídeo ya según agoten recursos habrá que hacer intercambios como siempre de temperatura están 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 en general bien y el carro bueno igual hay que poner gente más gente trabajando en el carbón claro lo que voy a hacer es quitar gente del trabajo de madera para meterla yo creo que aquí en en esto porque al final la madera está casi a tope y el carbón es algo que es se gasta a ver esto es el hay bastante pero claro no sé si hemos ido acumulando por el consumo y tal a ver esto es un puesto de madera no y aquí están solo trabajadores pues igual lo que hago es desplazar aquí si 8 lo dejo aquí a 2 y aquí a si eso es lo voy a dejar de momento así espérate igual no 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 lo he hecho mal lo he hecho mal ya está construido no mejor aún voy a quitar todos los trabajadores y os voy a meter a través más comida que aquí hay bastante margen es más el puesto igual a ver aquí cuantos hay aquí este lo dejo con más gente y aquí sí que hay hay 10 vale promesa de residencia ha construido vale esperanza aumenta perfecto la gente pasando hambre eso ya no está perfecto y las residencias no necesitan entonces trabajadores vale te pone quiénes están pero no esto y vale justo esto a la mitad en un día pues ya tenemos las prótesis y este giro liseos podrán podrán trabajar vale los hospitales como hemos visto trabajan 24 horas así que eso no y lo que no sé yo si en este juego importa que la gente descanse y tal quiero decir como hay sitios que como estos que funcionan otro tipo de horas no sé si afectaría al descontento que haya gente que tú estés quitando gente de puestos que tienen a ver si explico los diferentes horarios que los meta aquí los trabajadores no los trabajadores pueden estar trabajando en el carbón y quizás puedan estar trabajando aquí voy a mirar a ver si por un casual es que yo no sé si pueden estar en dos sitios porque la asignación no sé si es al momento no tendré que es una cosa que tengo que mirar el momento y yo no estoy haciendo eso pero estaría bien saberlo y yo que sé mira es más no lo voy a quitar directamente voy a poner aquí todos los posibles voy a dejar sin más aquí dos y ya cuando la madera se vaya agostrando vamos a empezar aquí ya que tenemos aquí más es más margen de espacio vamos a hacerlo así después ya los asignó a los aserraderos pero de momento así y esto ya está hecho exploradores a los 11 aquí lo cual vale 11 horas para esto y aquí 19 y la esto no lo pone pero valentía están todos los posibles no sé vale a ver a ver qué causa tienen algunos de nuestros ciudadanos están preocupados porque sus casas la temperatura es muy baja con mucha razón nos indican que en estas condiciones es muy difícil es muy fácil caer enfermo y te piden que ocupen el problema en los próximos días tendrás que empezar a calentar un hogar escritos y tendrás que mantenerlos calentos durante dos días vale todos es igual mucho arriesgarse vamos a darnos aquí esto que no por aquí algunos vale quizás puedo hacerlo con todos pero no 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 voy a pasarme de de hecho voy a guardar aunque ya empezó a hacer nada a jugar de nuevo 4 4 4v vale vamos a mirar la temperatura de los hogares mira los que están fríos son los que están un poco a los extremos que no les da bien un calentador así que mi objetivo va a ser igual sólo hay un calentador nos puse en construcción juraría haber puesto otro igual el punto clave es ponerlo aquí de cara a los futuros y que puede construir por aquí más y que también a este y a este porque es que este está un poco aislado y este igual se va a tener que joder la vida es así vale vale calentadores estaba en no creo estará aquí en tecnología vale como bien decía no eso es entonces lo que voy a hacer es esta zona llenarla de casas por aquí va a haber un calentador las siguientes carpas irán entonces tic tic vale sin más y ya que van a ir a ir las siguientes carpas igual también lo que hago es poner ya hay que gastar madera también y basta y hay acceso así que tampoco vamos a gastar a lo bestia vamos a hacer lo suficiente para completar esa misión para que no aumente el descontento y tampoco para que sea un y haya mucho derroche es más lo que voy a hacer es poner aquí carpas no sé que voy a poner alguna carpa porque igual la gente se puede mudar a una casita calentita y y hasta aquí llega hasta justo aquí enfrente es que no lo sé al cien por cien podría hacer esto y luego eso no mira lo voy a hacerlo así porque igual así sí que se pueden mudar y dejan las cosas frías y así ya de paso también hacia un poco la madera para que no vaya a eso continuar y y y a ver que más vale esto sigue a su ritmo ah es que tengo el juego a un ritmo lento a ver cuantos la residencia ha sido literalmente para una persona y la temperatura la temperatura está bien está bien tengo carbón no sé si estoy derrochando o no pero tengo encuentro otro asentamiento aceleramiento vale aceleró la tecnología es lentilla eh y la temperatura bueno hay unos cuantos días hasta que vuelva a bajar así que que no es tan mal puedo a ver la que está fría es esta ¿no? vale pues puedo meter aquí marcar todos pero para que sirve este marcaje ah claro puedo detener el funcionamiento y así obligo que vayan a la casa buena vale entonces igual sí que podría haberlo hecho bien hago esto a ver si no aumenta el descontento esta carpa se va a quedar ahí un poco de emergencia para otra para otra ocasión y ya que hay aquí otras que están mejor pues que vayan para allá pues podría haber elegido el objetivo más tocho es más podría incluso desmantelar y coger la madera ¿cuánto cuesta una carpa? ocho ah pides un 20% es poco igual no es tan locura construir y después reventar cosas sabes igual alguna de estas casas más adelante igual toca reventarlas y que generar comida es así aunque por aquí todavía hay cosas adelante y los hospitales creo que van más o menos bien pero siempre te dan un poco de respeto por porque no empiece a esto a va a colapsarse de enfermos esta mejora creo que no sé si la hice la que explican ahí va adelante mira nada de la expedición tiene eso el genu a ver a cuánto están ya igual lo apago un poco es que como tengo esta misión no sé hasta qué punto y como no están en casa tampoco sé cómo les afecta en esto ¿no? porque claro si la noche sí está claro que vienen aquí a dormir entonces todo este tipo de min maxim es lo que yo tengo mis dudas y que igual se puede mejorar mucho si sabes jugar vale los de comida hemos dicho que los hemos puesto todos que no se han movido aquí alguno que se ha quedado pero estos hospitales 15 15 15 15 ¿no? vale pues voy a ponerlos en el aserradero y luego ya si eso lo he escrito sobre escribo esta pero pero ya digo eh yo creo que si realmente puedes hacer 20.000 movimientos apagar encender todo igual bueno a la expedición igual se puede supervivientes que bien cuando nuestros planes atacarán a nosotros la gente de la cueva sumir a ellos y juntar a las bestias vale vale he perdido a los exploradores pero a cambio he ganado mucha más gente así que es un movimiento que ha merecido la pena lo que no lo que cuando vuelvan de momento voy a dejar eso ahí pero cuando lo que voy a hacer es que la expedición de momento claro estos vienen aquí a su rollo y tal justo lleguen voy a mandar a varios a de los que han venido para la expedición pero de momento no voy a mandar a nadie para allá porque tampoco me sobra la gente y creo que así es mejor si la madera sigue aumentando habrá que mirar cómo extraer todo el tema del carbón fuera de estos lugares una ausencia por enfermedad es que claro aquí no hay calentadores por mucho que esto esté caliente aquí no y aquí enferman por eso digo que igual esto se puede apagar y encender un poco a tu antojo para no gastar carbón pero lo suyo es claro que las áreas de trabajo también estén aclimatadas porque claro mira esto está bueno esto está muy frío es muy frío y te enferma esto está en cambio frío sol frío sol entre comillas son los puestos estos hay que tienen donde trabajan los niños y tal entonces pues eso no es que por aquí también ves gente que hay y para los hospitales y tales esto es importante que estén encendidos encima está está nivel 1 tampoco chupa tanto el comedor va va bien no sé si quitar un médico ahora que no hay tantos enfermos o cual quito un médico bien si voy a quitar uno no creo pacientes están hasta arriba aquí no mira este está casi vacío de este voy a quitar mejor eso es que si quito igual de alguno de los otros un paciente se queda así en esto y... podría ir al otro bueno a lo que iba que generen más comida e investigación nueva no esto está investigado no? si tambor esto es para... bien esto puede estar bien pero es que los calefactores es que los dos están bien pone tiempo 7 horas y... cuánto es esto? 7 horas también mira voy a poner esto para que la gente no enferme tanto y... voy a empezar a poner los calefactores desde ya yo creo que... yo creo que sí porque igual esto me evita quebraderos y ya cuando ya he investigado todo habrá que dar ya el siguiente paso porque... por lo tanto así vale nada... la ley de prótesis creo que en esta partida estoy mejor que en mi primera a ver qué pasa una nota de agradecimiento alguien dejó una nota gracias con todo el trabajo que tenemos que realizar es muy difícil para las familias cuidar de los inválidos como hemos vivido en lugares como este nos resultan de gran ayuda vale aumenta la esperanza y... y... no sé si tengo que hacer algún movimiento más yo creo que no hasta que lleguen estos poca cosa más y... esto... se... aunque me sale que falta gente acurralando y... ¿cuántos son? son 5 vale, van a venir creo que 9 y aparte de ingenieros niños esto... esto como va rápido igual enseguida puedo empezar a poner bueno, primero a ver cuánto carbón hay 216 las dos son de... 200 y aquí madera 22 mira, aquí no pero... en estas que están en aire libre habrá que poner un par de calentadores y en esta aserradero esto es una aserradero sí, vale lo que voy a hacer es unificarlos en una aserradero para aplicar el calefactor tracción y con las pilas estas voy a hacer... sí, lo que voy a intentar es unificar la gente para que... poner rareas con más calor para ni se pueda construcción mira libro de leyes eh... adaptación vale residencia prótesis vale residencia prótesis vale ahora tendré un par de trabajadores nada y la gente está hambrienta pero si... mira que... si mira que raciones de comida igual es que no llegan todos al comedor pero... pero... eh... la comida no depende... o sea la comida yo creo que no depende de esto quiero decir la gente... eh... yo creo que coge directamente de... del total ¿no? si... cogen el total el comedor está cerrado pero... la gente sigue comiendo es lo que no entiendo porque hay gente pasando hambre cuando hay comida de sobra y llevan ya así un buen rato yo creo si... sé mucho de guardar pues... bueno... libro de leyes voy para delante a ver si bajan van... van bajando igual son los que... no te iba a decir los que han llegado no es que los que han llegado todavía no los de la expedición no han llegado todavía que hostia y... lo que voy a hacer es... terminar porque a ver si el vídeo da problema si lo subo y sigo grabando en otro si... pero voy a seguir jugando